En ocasión del aniversario 50 de la Fiscalía General de la República, se realizó la cancelación rememorativa de un sello postal en el Memorial José Martín. Con la presencia de la Fiscal General, Yamila Peña Ojeda, y de Wilfredo González Vidal, Viceministro Primero de Comunicaciones, se seleccionó la emisión Aniversario 45 de la mencionada institución, expedida el 20 de noviembre de 2018. También se presentaron los libros Informatización de la Fiscalía Cubana, su historia, y la Fiscalía Protagonistas e Historia. El ente se creó el 23 de diciembre de 1973. Es el órgano que el Estado emplea para ejercer el control de la investigación fiscal y el ejercicio de la acción penal pública.